Buenas tardes amigos y amigas. Grabo este video para pedir la libertad de los compatriotas que lucharon de manera contundente contra este sistema corrupto. Que predicaron la lucha con el ejemplo más que con la palabra. Que tuvieron la valentía de agarrar su fusil y luchar por convicción, por amor y por defender a la patria. Revelándose así en dos oportunidades. En el 2000 contra el gobierno de Alberto Fujimori. En el 2005 el glorioso e histórico andahuaylazo que fue un acto de dignidad contra el gobierno de Alejandro Toledo. Pido la libertad del mayor Antauro Humala. Pido la libertad de Javier Zulca Cáceres. Pido la libertad de Augusto Peña Carvajal. Pido la libertad de Saúl Ramos. Pido la libertad de Jesús Jarata. Pido la libertad de Tito Guillermo. Pido la libertad de Palomino Almans. Su único delito de estos compatriotas fue denunciar la verdad. Denunciar la corrupción. Y predicar una corriente ideológica liberadora como el heno nacionalismo. El mayor Antauro ya lo dijo. El país es al revés. Tenemos que revertirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!